Ayer en horas del mediodía nos informa el jefe de la comisaría tercera de Máximo Paz que se había registrado un hecho delictivo en perjuicio del museo municipal en el cual autores de identidad desconocida tras forzar una ventana ingresaron y sustrajeron distintos elementos. Bueno, personal del museo juntamente con el municipal estaban haciendo un recuento de qué elemento faltaba cuando se recepcionó una comunicación que había una persona que estaba con dichos elementos por lo cual se hace un operativo cerrojo y se piden órdenes de allanamiento porque tenían puntualmente un dato de dónde podían estar las cosas. Bueno, se da cuenta del Ministerio Público de la Acusación el Ministerio Público de la Acusación solicita al juzgado penal de la ciudad de Villa Constitución la respectiva orden de allanamiento. En horas de la tarde, una vez recepcionada la orden de allanamiento se realizan las dos medidas judiciales. En el segundo domicilio, que es una obra en construcción bueno, se encuentran elementos sustraídos. Realmente quiero felicitar al personal de la Comisaría Tercera por su rápido accionar que permitió esclarecer rápidamente el delito. Si bien no hubo personas detenidas, pero se sabe quién era el sindicado autor del hecho. ¿Se encontraron todos los elementos? Bueno, eso es materia de investigación. Todavía no sabemos qué elementos se sustrajeron y contrarrestarlo con lo que se encontró. Por último, recordemos cuándo y dónde ocurrió este robo. Esto fue ayer en la localidad de Máximo Paz. Nosotros tomamos conocimiento alrededor del mediodía. La Comisaría Tercera Gracias.